Gloria a Dios Que no hay fruto del avión nace de mi corazón Alabanza sincera, genuina y con amor Y en mis adentro hay sentimientos de adorador Yo no soy poeta pero escribo poesía Mi bella melodía brota porque a mí me inspira El rey de reyes, el nazareno, el autor de la vida No quiero que me aplauda el hombre Sino dar gloria a tu nombre Y mi alma se siente dichosa Cuando te canta mi boca Es un privilegio tan grande El poder a ti cantarte con un corazón sincero Mi alabanza entre parte No quiero que me aplauda el hombre Solo dar gloria a tu nombre Y mi alma se siente dichosa Cuando te canta mi boca Es un privilegio tan grande El poder a ti cantarte con un corazón sincero Mi alabanza entre parte No hay fruto del avión nace de mi corazón Mi alabanza sincera, genuina y con amor Y en mi adentro hay sentimientos de adorador Yo no soy poeta pero escribo poesía Mi bella melodía brota porque a mí me inspira El nazareno y el rey de reyes, el autor de la vida No quiero que me aplauda el hombre Sino dar gloria a tu nombre Y mi alma se siente dichosa Cuando te canta mi boca Es un privilegio tan grande El poder a ti cantarte con un corazón sincero Mi alabanza entre parte No quiero que me aplauda el hombre Solo dar gloria a tu nombre Y mi alma se siente dichosa Cuando te canta mi boca Es un privilegio tan grande El poder a ti cantarte con un corazón sincero Mi alabanza entre parte Y el poder a ti cantarte con un corazón sincero Mi alabanza entre parte Y el poder a ti cantarte con un corazón sincero Y el poder a ti cantarte con un corazón sincero Y el poder a ti cantarte con un corazón sincero